Muy discreto a la hora de hacer mis negocios No confiaré en cualquier aprendí de morro Y es que ya me han traicionado varias veces Enemigo de la envidia sano duerme Van dos veces que me encierran y les duele que no paro de avanzar La prisión fue para mí una buena escuela Me dio golpes que yo nunca he de olvidar Uno de ellos fue la muerte de mi apa Y tampoco aparecía mi carnal Yo sin poder hacer nada esos golpes no se han podido curar Para mí los hijos son todo en la vida En varios años no los pude cuidar Les pido perdón también a mi familia Mis hermanos y a mi madre tan querida No es por el tiempo perdido Es por el dolor que les pude causar Y aquí andamos de nuevo compa Jorge Y será el acelerador viejón Y un saludo para la gente del Pantanal Bien Para el que madruga y otro que no duerme El que come callado come dos veces Son los dichos con los que me identifico No quiero que se me ofenda ni tantito Sé que por ahí uno que otro De esos dichos nos va a agarrar personal La Santísima es la que a mí me protege Me acompaña en donde quiera que de andar Muy contento me paseo en Nuevo Vallarta Y de pronto allá también por Mazatlán Unas urnas bien heladas y la banda que no pare de tocar Aquí andamos desde el pueblo de la X Con permiso ya me paso a retirar Mis amigos me apodaron como el gato Porque no les hago ruido al caminar No me rindo que esta vez La ni más fuerte ya no me podrán parar ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video